No. Grappling hugo, algo así, no sé. No te dio. 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 No. Es que yo como yo me veo enterrado en la pared. Mira, tíralo una granada y que él la tire. No te dio. Es que donde está no lo puede coger. Eh, diablo. A ver si por fuera te ve. Brinca algo, no sé. Te dio, ¿verdad? Ahí. Ahí te dio. Espérate, raco, que llegó a alguien. La carruja azul, la carruja. Iiii. Ah, fue usted tú. Espérate, que estoy ayudando a ver, raco. No. Ah, si eres tú. Si. Es que hay otro aquí. Espérate, que hay otro aquí. Oye, pues no se maten, no se maten. Dale, dale, dale. Mira, para que vean a llegar a la raco. Vean aquí, ven aquí, para que llegue. No, 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 no. No, no recoges, no recoges el paquete. No, no, no. No va a tirarle a nadie, dale. No va a tirarle a nadie. Ya, 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 ya. Ya me va, eh. Mira, aquí. No tire, no tire. Mira, aquí. Yo decía, no escucho tiros cerca de la niña. ¿Dónde estás? A ver, a ver, a verlo. No me maten, no me maten. Dale, dale, dale. ¿De dónde, dónde, dónde? ¿Dónde llega? Ah, mírate ahí. No me maten. Estamos en las casitas dentro del círculo. Mira la hielera ahí. Las casitas dentro del círculo. ¿Qué roba? ¿Qué roba? Mira, aquí, aquí. Yo borrato pillado aquí. Diablo, ¿por qué las almas ustedes son así? Y mira dónde está. Y mira dónde está, en un baño. Diablo, por eso se me maten. Eso de era, se está escondiendo en el baño. Tú le puedes poner colores. Ah, no sabe eso. Tira a él. Tira para el aire. Aquí. Yo no tengo nada. Dale, dale, ya, voy, voy, voy. ¿Qué es? ¿Quién está Canito? Yo estoy lejos, no, no estoy ahí, tranquilo. Canito está en las casas estas de los vaqueros. Estoy bajando, ahí bajando, ahí bajando. Me voy a ese cabrón. Me voy. ¿Dónde está? No, ya tiene que estar aquí grabando. Ah, en la casa, en el baño, en el baño, en el baño. Sí, aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Ya, dale, nos vamos. Ya habló, pero... Ya, ya habló. No sea un puerco. Ya, ese también es un puerco. Es que yo sé que desde que él dijo que iba a pa' allá... No, pero fue Tommy. Bueno, we go. Ya, no está bien, puerco. Qué...